Hoy es un día muy particular para la lucha contra la violencia en razón de género. El Ministerio Público está dando la inauguración del inicio de la construcción de este edificio que va a contar con cinco niveles y va a tener una duración aproximadamente de 14 meses. Este edificio, emplazado en el centro mismo de la ciudad de Sucre, tiene la finalidad, reitero, para que albergue las oficinas de la Fiscalía Especializada en razón de género. También en este mismo edificio van a funcionar las aulas de la Escuela de Fiscales del Estado. También va a contar con los espacios para los médicos forenses. De tal manera que va a ser un edificio emblemático, uno de los más modernos, creo que el más moderno en la ciudad de Sucre, que va a tener todas las condiciones para que puedan prestar un mejor servicio a aquellos sectores que son vulnerables, a aquellos sectores que necesitan del trabajo fiscal especializado. Reitero, es el edificio que va a estar destinado exclusiva y particularmente para la lucha contra la violencia en razón de género. Va a tener ahí también el edificio de la Escuela de Fiscales y con los laboratorios para el edificio. Gracias. 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 Gracias.